Bienvenido aquí al Telecentro de Lamas, es un telecentro de inclusión digital donde ustedes han venido el día de hoy para aprender unas cosas nuevas que han llegado aquí y les va a permitir acceder a muchas posibilidades y oportunidades que se les va a presentar y ustedes van a poder aprovechar todo lo que ustedes han llegado a empezar, dos y medio en punto y bueno, vamos a iniciar, como ustedes todavía no se conocen, mi nombre es Rosa, ahí está Jonathan, mi compañero, y él nos va a apoyar. Ustedes no se conocen, entre ustedes por ahí está Rodil, está Luz, está Flor, está Fray Martín, está Loidesi, Luz y Beso. Pero vamos a hacer un juego, una dinámica que se llama el carnet de identidad. Con este carnet de identidad, ¿qué datos tiene un carnet? Un documento, un DNI por ejemplo, ¿tiene mi nombre? ¿Qué más tiene? El apellido, ¿qué más? La fecha de nacimiento, el sexo, ¿qué más? La dirección, ¿no? Carnet de identidad, dice, tengo un espacio, años, para colocar cuántos años tengo yo. Me gusta, ¿qué cosas es lo que me gusta hacer? De repente jugar volei, de repente bailar. Una característica de repente que ustedes tengan que los van a servir de las demás personas. Ya estamos en el dibujo, les doy dos minutitos para que dibujen. Estoy vestida con un short y una blusa roja. Mis cualidades son ser una buena. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Es tu carnet? Y además, mi papaya. Muy bien, muy bien, Luz. A ver, Luz, ahora tú te toca. Tengo 29 años, me gusta jugar volei, viajar. Mi color de cabello es negro, estoy vestida con shorty, incluso con gira. Mis cualidades son delgada y alta. Soy mujer. ¿Quién es? ¿Quién es? Luz, Luz. Les doy dos votos igual. A ver, palos para Luz. ¿Quién es su amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fuerte. Fray. Fray Martín. Muy bien. Muy bien. Entonces, a partir de esta estrategia, nos ha permitido conocer un poco de cada uno de ustedes, de cómo son y quiénes son, ¿no? Porque casi todos se conocen, entonces al menos ya vamos a poder ir conociéndolos un poco más, saber sus nombres y poder trabajar estos días que vamos a estar todos juntos. Todos los elementos que la computadora tiene se llaman dispositivos. Estos dispositivos se van a clasificar entre grupos. Y miren aquí, dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento de la información. Se denomina dispositivo de entrada a todo aquel que me permite ingresar información a la computadora. Por ejemplo, ¿qué ejemplo menciona ahí? Nos dice que tenemos al teclado. ¿Me permite ingresar a la información a la computadora? Sí, porque lo que yo escribo va a aparecer dentro de mi computadora. El mouse también es un dispositivo de almacenamiento de entrada porque me va a permitir ingresar información a mi computadora. Yo voy a dar órdenes a la computadora a través del mouse. La cámara web, que es esta que está aquí adelante, va a permitir, esta de aquí se llama cámara web, va a variar en sus formas, pero cumple la misma función. ¿Qué hace? Va a permitirme ingresar mi imagen en el momento en movimiento y trasladarla a otro lugar. En los días que vamos avanzando, vamos a realizar conversaciones. Vamos a crear un correo electrónico y ustedes se van a agregar como amigos. Aquí es este scan. ¿Qué me va a permitir? Por ejemplo, yo necesito esta imagen de aquí dentro de la computadora. ¿Cómo voy a hacer para que se introduzca y aparezca en mi monitor? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Lo pongo en esta máquina que se llama Scanner, realizo un procedimiento y automáticamente va a ser como una copia. ¿Ustedes han sacado alguna vez una fotocopia? Ya. Lo mismo que hace la fotocopia, pero saca una copia en otra hoja, va a colgar esta imagen y va a hacer que aparezca en la computadora. Supongamos que de mi casa me dicen, Rosa, urgentemente necesito una copia de mi DNI, pero necesito que llegue acá en dos minutos. No tengo más tiempo. Si yo mando una carta, ¿cuándo se va a demorar la carta con la copia de mi DNI? Desde el lado hasta Lima. ¿Cuándo demorará en llevarme sobre? Un día. Pero la necesitan en dos minutos. Más ya no puedo hacer. Entonces, ¿qué utilizo? El Scanner. Pongo mi DNI en el Scanner, lo escaneo y ¿qué hago? Lo mando por correo electrónico. El electrónico iba a llegar mucho antes. No me voy a demorar dos minutos si llegue. Entonces, todas esas facilidades vamos a tener con todos estos equipos. Luego tenemos los dispositivos de salida. acá tengo. Entonces, muy bien. Gracias. Ahora sí, podemos observar la imagen que representa a cada uno de estos dispositivos. Hemos dicho que son tres frases de dispositivos. ¿Cuáles son? De entrada. De entrada, de salida y de almacenamiento. Los de entrada ingresan la información anda. ¿Cómo? Los de salida sacan la información y los de almacenamiento no la guardan. Muy bien. Continuamos. Seleccionenlo. Dele clic y sin soltar, jale. Luego van a dar clic derecho. Ya saben, este lado. Clic derecho. Así como está seleccionado encima, clic derecho. Y van a ir aquí. Formato de celdas. Luego escogemos la opción moneda. Y automáticamente aparece el símbolo de la moneda nacional que son el nuevo sol. Y automáticamente lo separan. 235.463. 245.632. A internacional. Internacional privado. Yurimaguas. A ver, a ver. Internacional. Internacional privado. A ver. La charapita. Doble fila. Y voy a poder ver el video. Y voy a poder, a través de mis parlantes, escuchar. No, es el video. Tú puedes agrandar.